utilizamos un breve vídeo sobre el estadio oscar alberto quiteño de santa ana la fecha que hicimos este vídeo es el día sábado 16 de julio del año 2010 del año 2022 ven aquí desgraciadamente aquí el drone no grabó mal aquí el el gimbal pero bien aquí andamos sobrevolando lo que es el estadio aquí logramos aumentar aquí medio el inconveniente pero vean cómo se ve desde lo alto el estadio oscar alberto quiteño de santa ana donde juega el club deportivo faz desde ya un saludo para todas las personas que nos ven nos regalan estos likes que son de aquí de santa ana hoy aquí andamos sobrevolando el estadio donde juega su equipo el club deportivo faz aquí el disco disculpa por las fallas pero andábamos mal el drone ahí pero ya vienen otras toman un poquito más mejores no pueden ver la cancha la cancha está en óptimas condiciones están mejores condiciones que la del estadio cuscatlán vea cómo se ve desde otro ángulo y este es un breve vídeo sobre el espera en el vídeo completo recorriendo santa ana en drone pero aquí estamos ahorita mostrando lo que es el estadio nacional el estadio oscar alberto quiteño ahorita aquí por las fiestas julias es que están estaban ahí arreglando ahí para una pista de motocross verán cómo se ve el engramillado una grama bien bonita la cancha bien como estrenaje bueno y si gracias por ver este vídeo es escribirte al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta a compartir el vídeo en sus redes sociales somos conducción del salvador 503 como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones será hasta el próximo día muchísimas gracias